ah a ver si esperamos ganar esta mano primera partida del 2000 o así que estamos y aquí intenso pues como le voy a decir la primera partida del 2000 mío vamos a arrollar muy bien seguimos párale y nada espero que todo esté bien y y y y y y ¿Va a ver? ¿Va a ver? ¿Puere siempre? una semana fue mejor que la mía muy bien muy bien espero que tengan un lindo 2023 y nada la vida sigue igual y nada ya somos más de 3.000 suscriptores bueno hay más de 3.000 suscriptores en la página vamos con el caballero andante la maga mágica atrás a ver como nos va la cantidad de los números muy bien exacto vamos a poner pombaldero atrás me gusta esa combinación me gusta esa combinación muy bien ah si es justo que pase porque yo tengo ganas de vez en cuando muy bien vamos al caballerito y nada todo está excelente todo está de lujo ah 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 no 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 Gracias por ver el video 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 Muy bien Muy bien Gracias por ver el video Muy bien 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 ¿Estuvo bien jugando? Una manita, así subimos con la llamante La llamante, 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 así subimos con la llamante Gracias. Gracias. ¿Qué? ¿Qué?